Amor Amor Recuerda que te llevas mi amor y a mi mejor amigo Amor No quise hacerte mal, créeme Yo no me arrepiento de lo que vivimos Pues para mi no fue tiempo perdido Pero sucede que a veces la vida Sin darnos cuenta nos cambia el camino Y nos aparta de lo que quisimos Perdóname, perdóname Que seas feliz Adiós amor Aunque no sea conmigo Adiós amor Que seas feliz Aunque me muera por dentro Tal vez él pueda darte lo que yo no he podido Pero cuídate muy bien Recuerda que te llevas mi amor y a mi mejor amigo Adiós amor Que seas feliz Adiós amor Aunque no sea conmigo Adiós amor Adiós amor Que seas feliz Adiós amor Aunque no sea conmigo Adiós amor Adiós amor Mi amor Y a mi mejor amigo Adiós amor Adiós amor Adiós amor